Mmm, los Don Satur están deliciosos. Antes me dieron infierno. Sufría la hambre en los... Sufría la hambre en las meriendas. Con las express, con las criositas, esa porquería. Pero ahora, soy una nueva persona. Pónganse todos ahí, pónganse todos ahí, todos, todos, todos. Soy una nueva persona. Tengo los nuevos Don Satur. Griten todos Don Satur. ¡Don Satur! ¡De vuelta! ¡Don Satur! ¡Presente! ¡Presente!